Estoy perdida solo en tu cama Soplaste las cenizas y volé Echaste más vinagre a las heridas Más dolor Fue demasiado tarde y aún me pude despojar De este amor Nunca quise estar sin ti Y ahora que te vas No pienso en regresar Ya no puedo con las despedidas El beso que algún día Judas me dio Despierto hay voces que me acusan Demasiado tarde y aún me pude despojar De este amor Nunca quise estar sin ti Y ahora que te vas No pienso en regresar Demasiado tarde ya me pude despojar De este amor Nunca quise estar sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas No pienso en regresar Y ahora que te vas No pienso en regresar Gracias por ver el video